A trandear maluano, nunca mardero, si por joya le le canción Ay, 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 de la pera me la voy a dar Cuanta maldad se ha generado en el rancho, porque dicen las malas lenguas Que la pera me la voy a dar Música Y es verdad, se lo repito, que este fin de en la pera me la voy a dar Música En la pera me la voy a dar Sí señora, este fin de en la pera me la voy a dar Cuanta maldad se ha generado en el rancho, porque dicen las malas lenguas Que la pera me la voy a dar Y es verdad, se lo repito, que este fin en la pera me la voy a dar En la pera me la voy a dar 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 Fos, quédate tranquilo y pásame a buscar Música Toge la cuita Música Música Música